Pero es después de vos, es de beso, es de beso, es de beso Kiss, 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 kiss Pues no te quites muchacha, mira, se puso colorada, mira Se puso colorada Se está haciendo el diablo aquí con todos los angelitos Todos los monaguillos aquí, miren, en la iglesia de aquí ¿Dónde están ambos? Magdalena de Quino ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Aquí en Magdalena de Quino, Sonora Pregúntale, pregúntale ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Se tiene que hacer Oye, puro monaguillo y el diablillo Oye, toque, que te vuelve la bota Cuente pues Mira Aquí en Magdalena, no sé qué andamos Un saludo parecido Cuauhtémoc Un saludo parecido Cuauhtémoc Oye, ¿se parece a ti el niño no es tu hijo? ¿Se parece a ti? A ver, di, ¿se va a hacer o no se sabe que te digo? ¿Se va a hacer o no se sabe que te digo? ¿Se va a hacer o no? Dí, a ver, di ¡Qué alfaboso! ¿Se parece a ti, Fray? ¿Se parece a ti? ¿Se parece a ti, no es tu hijo? Oye, se le cayó viendo la mamá No es la mamá, ella No es la tía ¡Qué malo, qué malo! ¡Ja, ja, 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 ja! La cara de la niña ¿Qué? ¿No te vas a hacer? No, no te vas a hacer No, tío, ¿cuál de momento tú? No, te vas a hacer la carina de la foto pues No se mortifica, aquí está en mi buena página, ¿eh? ¿De veras? Sí, para que estén en el franciquín de recargado Mira a la tía, güey, no es la mamá, mira a la tía, mira La oscura que le van a chingar allá Ha andado de volar con el franciquín y dándole besos Ahorita te trae cámara, la mocha está pidiendo besos al Efraín, mira Y luego miren a la niña, qué bonita ¡Hermosa, bebé! Se le cae viendo al Efraín ¿Efraín no es tuya? No, pero déjala Puede ser tuya esa niña, mira, ese es el papá, mira Déjalo Vete con el papá Déjalo O con la mamá Mira los limones, mira los limones, mira Ay, papá Se tiene que hacer Se tiene que hacer la bolqueta Mira, la van a dejar, ¿no? Esa va a ser el franciquín Elsa Oye, pues Efraín, ¿por qué no le hiciste vas a la muchacha? Mira, se quedó con las ganas De lejito, de lejito, de lejito Oye, de lejito De lejito, de lejito Oye, pero este es el marido Efraín, Efraín Él es el marido, wey Oye, Efraín Oye, Efraín ¿Cómo andas? ¿Todo bien? La boliaba Oye, Efraín Francisco, Efraín Romero Oye, Efraín